Música Me llamas, para decirme que te manchas Que ya no aguantas más, que ya estás aleta De verme cada día, de compartir tu cama De domingos, de fútbol, de vida en casa Y dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó, por la ventana Y se encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Karen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música Me llamas, para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Que se buscó otro niño Que abandonó tu cama Que te faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor, igual que llega pasa Música Y el tuyo se marchó Y el tuyo se marechó Por la ventana Música Y se encontró lugar Música En otra cama Música Y te has pintado la sonrisa de Karen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Música Y sales a la calle Buscando amor Música